Cambiamos de asunto. El viceprimer ministro chino Hu Chunhua y la vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky se reunieron el sábado en Montevideo. Los dos acordaron que sus respectivos países trabajen juntos para promover los lazos bilaterales y profundizar la cooperación. En su reunión con Lucía Topolansky, el viceprimer ministro chino Hu Chunhua recordó que durante la visita de Estado a China en 2016 del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, los dos países establecieron una asociación estratégica. Hu afirmó que su viaje a Uruguay tiene como objetivo aplicar el consenso alcanzado entonces y promover el desarrollo continuado de los lazos bilaterales. El viceprimer ministro señaló que Uruguay fue el primer país de Mercosur en firmar un memorando de entendimiento sobre la iniciativa de la franja y la ruta con China. El viceprimer ministro chino espera que ambas partes trabajen juntas para profundizar en la cooperación en campos como la agricultura, la infraestructura, la capacidad industrial y la inversión. Por su parte, Topolansky recordó que las relaciones bilaterales entre Uruguay y China se han desarrollado de forma ininterrumpida en los últimos 30 años. El país sudamericano considera la iniciativa de la franja y la ruta una plataforma importante y desea ejecutar más proyectos de cooperación en este marco, según Topolansky. Hu también se reunió con el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Rodolfo Ninno Boa, CGTN en Español.